Moradores y productores arroceros de la Comunidad Paraguay de la Reforma del Municipio de Villarriba solicitan la intervención del Estado con miras a prevenir inundaciones en la zona. Aseguran que con las últimas lluvias que se han producido en la zona, miles de tareas han sido afectadas. La creciente de que montaban a Río Yuna con una presa que no hacen un barracote, que es el desagüe de Yuna, la gente tiene unos muros que nos represan a Yuna, y de que Yuna represan a Yuna, barracos lo que hace es que sube hacia arriba, porque está represado esa embucadura de Yuna, que es la que va de los mangles hacia abajo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ayuna represado! Nosotros, como presidente en ese entonces, propusimos que se hicieran muros de este a oeste, saliendo a el toque. Ahí nosotros, en ese entonces, dejamos alrededor de 12 kilómetros lo que fue en las aguas. Nosotros, en ese entonces, hicimos un recorrido, lo que fue a barracote. Nosotros le hagamos un pedido al señor presidente, ¿por qué? Porque aquí se está la gente cayendo muerta de la necesidad, porque el banco agrícola a veces uno da préstamo porque la guadaña. Pero uno no es culpable, sino que necesitamos el defonde de ese río allá. Para NTN, Joanny Cordero.